Entonces vamos a seguir con estas dudas de la clase anterior. ¿Alguna duda que le hayan quedado con respecto a hernias? Ninguna, ¿no? Entonces vamos a hablar a la otra patología que tiene que ver con hernias, con patología de madera, que es la decencia y eliceración. ¿Qué será una decencia? ¿Qué tiene que cohesionar? El paciente se le ha operado y se le ha puesto una malla, no tiene que hacer fuerza, todo eso se le tiene que recomendarle al paciente, eso es la pregunta de nuestro compañero. Entonces, cuando un paciente se ha operado de una hernia con malla, puede hacer la fuerza que quiere, no hay ningún inconveniente, o sea, no está prohibido a no realizar esfuerzo, porque la malla está suplantada en una pared, normalmente la residiva con esfuerzo es menos del 1%, por eso que son las mejores técnicas de reparación. Entonces, aquel paciente que haga fuerza y el que no haga fuerza, si tiene algún defecto, por ejemplo, algún problema ha sido más reparada la hernia, o se empieza a debilitar el restante de la hernia, puede llegar a tener una residiva con esfuerzo o sin esfuerzo. Entonces, no es que tanto se le va a ayudar, no hay ningún problema. Hoy en día las hernias, en Lima ya están haciendo, en otros países hace años lo hacen, son cirugías de día. ¿A qué me refiero? Pues operan 8 de la mañana y 4 de la tarde lo están mandando a la casa, y se van caminando, así les dan para repetir y se van caminando. ¿No? Mientras no se les desorientan, no hay problema. Es que no, o la mentira por ahí para ir a la mente. Entonces, pero les dan. Sí, no, 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 no. Contención prácticamente, hoy en día ya no. Antes, hasta hace poco, hasta hace dos años, las hernias complicadas, las atascadas y las estranguladas en emergencia, se operaban con tensión porque se creía que la maña era un cuerpo extraño y favorecía la infección. No, entonces hoy en día se ha demostrado que no hay ninguna maña, ninguna prótesis, aumenta el riesgo de infección. O sea, es exactamente que le pongas o no le pongas la maña, no pasa nada. Y la maña no es una prótesis que favorezca un lugar de infección. Entonces hoy en día se pone también en emergencia, ya no hay ningún problema, ya no está contraindicado. Pero antes se contraindicaba con bajo ese concepto, que las emergencias de las complicaciones de las hernias no tenían que hacerse con maña. Y hay una pregunta, Elena, que tu compañero estaba preguntando, dentro de las complicaciones de las hernias, y está mal esa pregunta, pero lamentablemente les habían preguntado. ¿Cuáles son las complicaciones de las hernias? Y solamente hay dos complicaciones, que es la atascada o la estangular, pero ahí la han puesto por deslizamiento. El deslizamiento no es una complicación, el deslizamiento es una evolución crónica de una hernia, o sea, termina en eso, pero no es una complicación. Entonces, ahí hay un concepto en la pregunta equivocada, que se habían puesto los tres, que todos eran las respuestas. Obviamente si había dos, no quedaba otra que más a la tercera, pero no es tratable más la pregunta. Esa era una. Y la otra que a mi criterio, pero lamentablemente les habían preguntado, era de las técnicas, ¿no? ¿Cuál era la mejor técnica? De las reparaciones de las hernias, ¿no? Y ahí mencionábamos las reparaciones. Pero mencionábamos todas. Y había una que era de Leech-Esteen, que es la técnica que se inició con la reparación de Maya, que era la respuesta en esa, que era la única que se usaba Maya. Pero hoy en día, no solo está la de Leech-Esteen, que es colocar un piso, sino se pone con el piso, hay varias técnicas. Entonces, a mí me parecía que eso era para el cirujano especialista, para su especialidad, no para ustedes. Sino suficientemente con saber si era con tensión y sin tensión. Pero lamentablemente les habían preguntado eso en el enano, ¿no? ¿Cuál era la técnica? Estaban todas sin tensión, y la única que era con, mejor dicho, sin tensión, era Leech-Esteen y el resto era con tensión. Pero hay que saber los nombres. Y si uno no sabe, ahí viene el problema, ¿no? Lamentablemente es una pregunta que no deberían de haber hecho, pero les habían hecho, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos respondiendo. O sea, las de sin tensión, o sea, con maya, son de Gilbert, Rukov, y Lichester. Como nombres, nada más, ¿no? Como nombres. ¿Cómo se hace? No olvídense de esto. Pero por lo menos como nombres. De repente les vuelven a preguntar eso. Con otro. ¿Rukov? ¿Linster? Y Gilbert, el otro. Gilbert. ¿Me parece Gilbert Aguilar? No. Gilbert. Es un francés. Son las tres reparadas que se hacen con tomadas. Pero como les digo, ese era un país tal especialista. Yo no les había mencionado, sino solamente así en general. Y eso un poco me sorprendió con la pregunta de Elena. A veces en Elena les preguntan cosas de especialista y es una estúpida el preguntar eso. ¿Es para ustedes acaso lo van a hacer? Pero bueno, ya está. Ya está. Igual si tienen más preguntas, así van trayéndolo, lo vamos respondiendo para que más o menos se vayan en el forma general. Por lo menos cirugía sepan responder todas las preguntas. Bueno, vamos a ir con deicencia. Entonces, ¿qué pasa en deicencia y evisceración? ¿Serán lo mismo? ¿Es una evisceración que una evisceración? En general, el término evisceración muchos cirujanos y muchas clasificaciones lo usan como una sola cosa, o sea, como parte de una evolución, de un proceso. ¿Sí? Y en general, y otros lo dividen como algo separado. En general, la evisceración es un concepto totalmente distinto que ahora vamos a ver y la deicencia es otra cosa, llega a determinado tipo de grado. Entonces, ahora vamos a ver qué cosa es el concepto de distinto. Algo parecido a lo que está diciendo nuestro compañero, cuando se rompe algo y tiene un poco de razón en eso, ¿no? Entonces, vamos a ver el concepto. ¿Qué cosa puede ser? Entonces, hablamos de una laparotomía, de una herida abdominal, de una operación. La definición de deicencia de una herida es la apertura. Cuando se abre, se abre los puntos, ¿no? Apertura. Durante el postoperatorio inmediato. Inmediato me refiero primer día, segundo día, tercer día, ahí nomás. ¿No? Inmediatamente se ve. Entonces, durante el postoperatorio inmediato. Ahora, ¿de qué cosa? Apertura de qué. Puede ser de todos los planos aproneuróticos que fueron cerrados. ¿A qué me refiero? Cierro de este peritoneo toda la pared y pierdo. ¿No es cierto? Y se abre todo el tipo. Se abre todo el tipo. Entonces, por eso que esta clasificación puede ser completa e incompleta. ¿A qué me refiero? Puede ser completa cuando todos los planos laparotómicos se abren, incluyendo la piel. Entonces, yo veo que el paciente está con toda la sutura abierta y veo a través de la sutura los intestinos. ¿No es cierto? Se ve. Entonces, eso sería una completa. Sería una decencia completa. Ahora, la laparotomía, la herida, ¿sí? Puede tener, ¿sí? Desde dos centímetros, tres centímetros, diez centímetros, puede ser una cirugomiana enorme, puede ser todo. O sea, toda una herida de distinto tamaño. Y esa herida se puede abrir, puede haber una decencia de toda la herida, o solamente de una partecita de la herida. O sea, se han roto dos puntitos desde la parte de abajo. ¿No? Entonces, a eso se refiere cuando se ve el completo. Completa quiere decir todos los planos antorólicos y la incompleta cuando todos los planos no están comprometidos. Por ejemplo, la piel está cerrada, ¿sí? Pero el resto está abierto. Pero ahora hay que ver si está abierto toda la herida o está abierto solo una parte de la herida. ¿Sí? Una cosa son los planos en profundidad y una cosa son los planos en extensión. O sea, el tamaño de la herida. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la herida puede ser, en su totalidad, puede ser una partecita. Y todos los planos suturados pueden estar abiertos todo o una parte. ¿Sí? Entonces, la esencia en ese sentido se llama que puede ser completa o incompleta. Cuando es incompleta en general está contenida por la piel. Entonces, algunos le llaman de esencia contenida con piel. ¿No? Porque está abierto pero la piel no está contenida. Y puede ser de toda la herida o puede ser de una parte de la herida. ¿Sí? Se está entendiendo más o menos lo estoy confundiendo. ¿No? Entonces, va a ser todo lo que hay suturado incluyendo piel o puede ser la piel cerrada y todo el resto se abre. Pero toda la herida o una parte de la herida. ¿No? Entonces, cuando es toda la herida se ve toda las asas intestinales debajo de la piel y se ve una protrusión enorme y la piel lo está manteniendo. Pero cuando es una partecita no se va a ver. No tengo de repente que tocar al paro y que ver que realmente ha roto esa parte. ¿No? Entonces, esa es la esencia. Entonces, la esencia sería una parte. Es por eso que existe una clasificación. Yo les voy a traer un tipo de clasificación que ustedes pueden leer otra. Esta clasificación a mi criterio me parece que es la mejor es la más entendible como para poder describir una licencia. Entonces, la licencia acuérdense que es inmediata. O sea, la licencia opera el paciente en las primeras 72 horas. Entonces, lo vamos a vivir en grados. El primero, cuando esta división en grados solamente va a ser en las de licencias completas. O sea, cuando están todos los planos enfonorológicos abiertos, incluyendo la piel. Todo está abierto. Entonces, lo veo en el intestino. Entonces, cuando veo el intestino, lo voy a dividir en grados. El primer grado es cuando el intestino llega al peritoneo. O sea, choca con el peritoneo y solamente ahí se queda. No pasa la pared, no llega a la pared, sino al peritoneo paritario. ¿Sí? Entonces, el primero, ya cuando las vísceras no alcanzan el nivel de la piel, sino se queda en la pared debajo, o sea, el peritoneo. Si uno lo ve, está la pared ahí, pero no sale más allá. Entonces, ese es el primer grado. cuando las vísceras ya están saliendo un poquito más. Entonces, en este caso, llega al borde de la piel, o sea, llega hasta la piel. O sea, se salió por la pared, pero se queda ahí en la piel. Ese sería el de segundo grado. Ahí conmigo. Ya está. Fíjense, la víscera llega ahí a la piel. Y listo. Y ese sería el de segundo grado. Si está más metido, el intestino sería el de primer grado. Ese sería el de segundo. ¿Verdad? Y por último, vamos a ver el de tercer grado. Y el tercer grado sería cuando el borde mesestérico ya sobrepasa la piel. O sea, sale por encima. Ahí. Fíjense. Tenemos una imagen más real. ¿Qué dibujito? Sería esto. Sí. La decencia completa, la decencia completa de tercer grado, ¿sí? Que sería esto. la mayor parte de los cirujanos o todos lo llamábamos evisceración propiamente dicha. ¿Sí? El término evisceración significa la salida de las vísceras a través de la pared abdominal, o sea, afuera. En este caso sería el de tercer grado. Las otras clasificaciones a todo lo que yo he hablado de decencia le dicen, le ponen el mismo nombre a todos evisceración. O sea, la decencia de primer grado le llaman evisceración. La de segundo grado le llaman evisceración y también la de tercero. Pero como concepto el término evisceración no entraría ni la primera ni la segunda porque el término evisceración significa la salida de las vísceras fuera de la pared abdominal y solamente correspondería a este grado según el concepto. O sea, según la ética de la logía, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros vamos a seguir esta clasificación que los otros son de decencia de primer y de segundo grado y el de tercer grado va a ser la evisceración probablemente dicha como lo dice el concepto. ¿Sí? Pero algunos como les digo todo es evisceración bien las tres evisceración y evisceración y evisceración y será el otro la otra clasificación el otro concepto que no está mal también lo usan pero no sería el más adecuado. Este que les estoy dando me parece que es el más adecuado que los otros ¿Sí? Entonces, se entiende. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Yo veo las vísceras así y ya digo que se me han dicho que es una vísceración. ¿Cierto? ¿Y qué vamos con el víscero? Los cubros. Los cubros. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ir a ver los cubros. Ya no tenemos que imaginar veo el intestino así y algo tenemos que hacer. Los cubros. ¿Qué ha pasado? A veces hay algunas eso pasaba en consultores, ¿no? No, uno cree que la extracción de puntos hay que sacar lo más rápido posible. generalmente los ancianos yo siempre les decía traten de extraer los puntos a partir de la segunda semana. ¿Alguien se le ocurrió a los 10 días? No. Entonces, era una decencia incompleta. O sea, ¿qué quería decir? Que la piel estaba cubriendo pero el interno no sabía. Entonces, le saca los puntitos de la piel y la incompleta lo vuelve incompleto. Entonces, el paciente cuando sacó los puntos ¡Bum! El intestino salía pasada. Entonces, hasta eso hay que tener este cuidado. Entonces, cada vez que no les ocurren esas cosas siempre en ancianos hay que tener cuidado de la misma manera. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se va a producir? Vamos a ver que existen causas generales o locales o ambos. O sea, causas generales y causas locales que van a favorecer a que uno haga una decencia. ¿Cuál sería una causa local? Inflamación de la herida pero toda herida se inflama con uno de los otros ya es un trauma o sea, la cirugía es un trauma. Tejida liposa. Tejida liposa. Infección. Entonces, la infección. Pero si me dicen que para que haya medicencia y la infección ocurre el quinto día ¿cómo sería? O sea, quiere decir que ya tendría que haber infección y en qué caso ya hay infección. ¿A quién? 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 ¿A una peritonitis? Me ha dicho doctor Rosa que es así no me ha hecho quinto día que cosa sale y huele así que cosa es no sé pero quinto ya no te gusta ahí viene el brazo ¿no? Entonces, la infección una una de la infección ¿no? Ahora es un factor local pero más que el factor local hay otro importante ¿no? Tejida liposa. ¿Y esa de quién detente? El cirujano. Entonces, la técnica del cirujano entonces, la técnica del cirujano es importantísimo ¿no? Aparte de otros factores la técnica del cirujano es uno de los factores importantes que favorece la deficiencia de la pared técnica e infección ¿un factor general? Sí, la anestesia La anestesia podría llegar a ser un factor pero eso sería que también ayuda entonces eso tendría que ocurrir durante la sutura que a veces ocurre cuando el paciente lo despiertan antes de tiempo por eso que el anestesiólogo bueno tiene que saber todo eso o sea, el anestesiólogo no, porque le mete un quí y agarra y el paciente te lo despierta y está suturando la piel agarra 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 obviamente eso hace que el paciente haga más fuerza y de que si su tejido es débil y frágil lo puede llegar a romper y puede favorecer la gris entonces también eso es un factor importante el acto quirúrgico ahí está la técnica del cirujano y obviamente la técnica de la anestesión ahí favorece son las dos pero un factor general importante que pueda favorecer la nutrición el paciente desnutrido también favorece pero generalmente el desnutrido ya más que todo hará una decencia más larga o sea posterior no dentro de las primeras 72 horas en general una de las evoluciones de la decencia contenida o sea de la incompleta va a ser la desnutrición que nosotros hablamos entonces lo que va a favorecer la desnutrición va a ser la desnutrición o sea que haya decencia pero una decencia incompleta y que cuyo futuro va a ser una decencia pero eso lo vamos a hablar ahorita por ahora estamos hablando entonces va a ver ahora puede ser que pasa que pasa con otros pacientes se operan con tos por eso que un paciente para una cirugía programada con tos no lo puedes operar no se puede operar con tos ¿por qué? porque en el postoperatorio tose, tose, tose y puedes romper te pide romper sus puntos y dice hay sentir un dolor acá y ya la presidia romper entonces agarra ese paciente va a terminar probablemente en una decencia puede ser incompleta de todo o de parte de la herida etcétera etcétera entonces otro factor importante los que tienen problemas también de cicatrización van a terminar a la larga de una decencia que va a terminar como los que tienen con la genopatía que tratan pacientes con corticoides etcétera va a haber muchas causas ahora vamos a ver cuáles las causas generales predisponentes la edad acuérdense los dígitos todo es débil los dígitos todo es débil ya no es igual ya el tejido no aguanta no soporta y a veces uno les pone un mayor la estericia ¿por qué la estericia favorecería? hemos hecho no hemos hecho el tema de cicatrización que alteraba o sea ¿por qué la estericia altera la cicatrización? no claro pero la viticulina ¿por qué molesta? ¿por qué incomoda en una cicatriz? se disminuye la formación de las proteínas que forman el colágeno ya altera la formación del colágeno ¿y necesitamos colágeno para cicatrizar o no? entonces esa es una de las causas porque la estericia ya hace que un paciente pueda tener un problema en la cicatrización y por lo tanto favorezca la adicencia en la cicatrización la adicencia disminución proteínica lo que tú estás diciendo tratamiento con corticoides ahí hablamos con pacientes sobre todo que tienen algún tipo de enfermedades reumatológicas pacientes con lupus hay que tener mucho cuidado reforzar la herida de marcha en muchas formas que por lo más a veces técnicas que le hagan de la mejor se abre toda la herida el diabético no tarda el diabético también es un doctor pero generalmente el diabético soporta todavía lo que es la pared el problema de los diabéticos es el problema de las suturas intestinales porque sobre todo son diabéticos de mucho tiempo porque ellos siempre tienen una pared intestinal por neuropatía diabética entonces ellos agarren y tienen una digestión más lenta todo más lento eso puede favorecer a que haya una deficiencia de sutura del intestinal no tanto de la herida para ello todavía aguanta los diabéticos pero el intestino son en los de una vez en vístulas en un problema y bueno y antes de ser estos ¿cómo pienso sobre ese diagnóstico? ¿cómo puedo hacerlo? una es bien obviamente ahí hemos visto ¿no es cierto? ya lo agarro veo el intestino y ya digo ya no necesito más necesitar algo más paciente si está saliendo los nutrientes no puedo no puedo pero en esos pacientes que no saben algo dirá indirectamente dirá este paciente está haciendo una edición ¿cómo creen? de cobración ¿ok? una una que tengo que hacer siempre es palpar la herida si yo palco la herida y veo una depresión ese punto se rote ese punto se rote entonces o puedo palpar una depresión en toda la herida necesitaría toda la herida o solamente palco en un sector entonces palco una depresión en la herida y ya pienso que es una deficiencia eso es una pero antes de palpar hay una cosa que me avisa que el paciente va a hacer una deficiencia es el líquido cero hemático que sale por la herida entonces uno le pone la gasa y mancha un montón líquido cero hemático así en lavado de carne uno ve y ve las gasas se llenan de líquido cero hemático lo vuelve a cambiar y se llena del líquido cero hemático ese paciente está haciendo la deficiencia entonces la deficiencia se ve como una efusión en este caso no sería secreción sería efusión es lo que les estoy diciendo acuérdense tengo que diferenciar cuando yo presento a un paciente efusión significa que no hay glándulas y secreción es cuando hay alguna glándula que se le está o algo entonces el contenido lo tengo que expresar adecuadamente va a ser efusión cuando hay líquido cero hemático sanguíneo pus y secreción cuando se resta de contenido intestinal por ejemplo secreción biliar secreción intestinal de diayuno etcétera pero cuando hablo de pus no puedo decir es una secreción purulenta cuando escucho eso es una está mal no estoy hablando adecuadamente puedo hablarlo pero lo ideal es hablarlo como corresponde y el término más correcto pasa el día que efusión entonces en este caso es una efusión sero hemática en lavado de carne así se llama en cantidad va saliendo va saliendo va saliendo por el día ese paciente tiene una deficiencia es igual que el seroma pero la única diferencia es que este lo hace durante las primeras 72 horas y el seroma lo hacía entre 4 y 5 días acá en un cubito porque a veces el seroma se forma se hincha y se vacía cuando se vacía se mancha la gasa entonces uno tiene que ver en qué día posquirúrgico tiene para darse con el seroma y se van a ser una deficiencia la deficiencia no es inmediata inmediatamente ¿ok? el líquido ese es uno y la otra es la palpacia vamos a ver acá presencia de líquidos seromáticos en las gasas que cobran la herida ya para sospechar una deficiencia incompleta ¿por qué incompleta? obviamente porque la piel está suturada porque si no estaría la piel suturada ya estoy viendo que es completa ya no necesito mucho no voy a decir ahí no bien salí el líquido seromático ¿no? diagnóstico se confirma la salvación lo que estamos haciendo con una debilidad normal en el lado de la sutura ahora la deficiencia completa ya no necesito mucho la completa si estoy viendo el intestino lo único que tengo que decir será de primera y de segunda o una eliceración propiamente vista ¿no? esa es la única clasificación tratamiento y ahí va el problema ¿qué hago? ¿qué creen? ¿cuál va a ser el tratamiento cuando uno tiene una deficiencia? incompleta y cuando uno tiene una completa lo dividimos ¿no? porque si es completa ¿qué le voy a hacer? lo tengo que afrontar pero también el afrontamiento va a depender mucho de las condiciones del paciente ¿qué pasa si el paciente está en muy mal en un estado general está séptico en unidad de cuidados intensivos entre la vida y la muerte pero ha hecho una deficiencia y es un grado digamos uno donde yo veo el intestino pero le ¿qué puedo llegar a hacer? es el otro entender que trae a esa nación si o si le tengo que dar unos puntos a veces si es necesario incluso hasta con anestesia local le podemos llegar a aproximar los puntos pero otras veces no podemos hacer entonces usamos una faja nosotros que fabricamos con espadrapo que le llamamos mongove así se llama faja mongove que lo van a escuchar en común en el hospital que se hace con unos palitos con unos bajalenguas y es para y hay que ver se hace una especie de corset en el paciente se le jala la piel así y ahí se amarra y el paciente está así apretadito entonces ¿hasta qué? hasta que el paciente pueda llegar a mejorar y muchas veces ese paciente termina hasta en una eventuración cuando es incompleta ¿ya? entonces no se le hace nada si el paciente está en muy mal estado general y se contraindica la cirugía está haciendo un infarto en el que el paciente con infarto en ese momento no puede ser pero se te va a ir los caballeros ¿qué tienes que hacer? tratar de hacer lo menos traumático posible es eso pero si el paciente está en buen estado o el paciente está en condiciones quirúrgicas hay que ver no queda ¿sí? entrar a la sala y ahora uno de los factores que ha producido la deficiencia acuérdense a veces es el aumento de la presión intracominal ¿y cuál es el aumento de la presión intracominal en muchos pacientes? el paciente cuando se ocluye se ocluyó y empieza las haces intestinales a presionar a presionar y no queda otra y no queda otra entonces hay que sospechar en pacientes que hacen de licencia que está haciendo una oclusión y generalmente las oclusiones en un posoperado lo hacen porque el intestino se ha pegado a algún proceso infeccioso por ejemplo se ha abierto la sutura que había hecho del intestino y se ha pegado al intestino ahí tratando de bloquear nuestro organismo trata de bloquear esa zona y se pegó y a partir de ahí se ocluyó entonces la oclusión es uno de los factores que aumenta la presión intracominal y puede favorecer nuestra deficiencia entonces el tratamiento va a ser depende de la circunstancia como esté el paciente ¿no? depende del tipo de licencia si va a ser completa o incompleta a eso se refiere ¿no? si es incompleta está la piel ahí y el paciente no está en cuenta es con su eco en el pelo le pongo su pajita para ayudarlo pero como la piel lo está manteniendo lo dejo lo dejo lo dejo y después lo operaré posteriormente ¿no? no tendré tanto apuro pero en las completas depende también de las condiciones del estado general del paciente ya hemos dicho y de la presencia de otras complicaciones que contraindigen una situación un infarto de lo que todos nosotros hablamos esa es una baja con gómeril que se hace pero esta parte del dibujo está como si fuese la parte posterior y en realidad no se hace la parte posterior se hace solamente la parte anterior se pega es parágrafo a una baja lengua se hace unos buquitos ustedes tienen que ver la técnica en el hospital no existen con gómeril es una baja que ayuda bastante bastante y muchos pacientes no han entrado a hacer las operaciones hasta que han mejorado sus condiciones cuando han estado en buenas condiciones han ido a su casa han regresado todos con su cajita recién se les ha reparado sus paredes como un poco de espacio ¿si? ese va a ser el tratamiento entonces el tratamiento va a depender de que tipo de deficiencia tiene su estado general del paciente y si tiene alguna otra complicación ¿si? ¿se entendió? más o menos con alguna duda vamos a descartar unos 3 minutos para continuar y terminar y terminar por qué sale cosas así